¡Suscríbete! ¡Centro! ...que va a tomar Alaka ¡Qué bien Martínez, el sub-20! ¡Centro! ¡La pelota lo sobra! La juega Beljarano Y ahora Martínez Ali Beljarano Triangulando independiente Va con el ataque ¡Atención! ¡Está habilitado Alaka! Se la van dejando ahora para Chianti Este con Yesid Martínez No tenía libre a Valde en la derecha Pero colocaba el cuerpo para ser burlado por la marca de Eduard Baca Y desde el fondo da una mano Chianti Se viene por el sector izquierdo Alaka Va entregando para Martínez En soledad aparece Aviles El colombiano da la media vuelta Se apoya nuevamente La intentona de Martínez Atrás con el Monk Debalda ya le echó el ojo al área para Correa ¿Cómo lo marca Rivera? Ahí se viene Martínez Martínez, buen giro pero es todo zurdo Va entregando para Cristaldo De una para Correa Y es para Cristaldo A ojo con mucho riesgo Ronaldo Sánchez La pelota de Avilés Vino para Martínez Pedriel Va ganando Avilés Martínez Escapa la marca de la torre Es que ha jugado Y era producto Porque Cristaldo estaba lesionado Que es Y después Tres semanas después de recuperarse de su lesión No fue tomado más en cuenta por Eduardo Villenas Martínez Asoma por allá Laca Sigur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!